El vocero del Ayuntamiento de Morelia, Alejandro Amante Urbina, aseguró que se encuentran en espera de indicaciones por parte de la autoridad estatal correspondiente respecto a las acciones que pueden emprender derivadas del atentado ocurrido el fin de semana en una conocida plaza comercial al sur de la capital michoacana. Al asegurar no querer adelantar juicios y esperar a las investigaciones por parte de la autoridad competente, señaló que se encuentran trabajando con patrullaje en la zona comercial y además cuentan con una unidad de respuesta inmediata. La policía municipal también ha coadyuvado con la investigación, aseguró el encargado de despacho. No ha habido ninguna indicación en lo particular, lo único que sí hemos estado trabajando es de manera coordinada con lo que es la policía michoacán, por supuesto con la Procuraduría General de Justicia del Estado, coadyuvando y apoyando la investigación, por lo tanto estaremos en espera. La policía municipal estará trabajando en el patrullaje correspondiente en vigilar la zona y por supuesto dar el apoyo necesario para que esta zona se encuentre tranquila y en paz. De igual manera, destacó que en el 2016 a 2017 se ha disminuido en un 18% el homicidio doloso en Morelia y considera que independientemente de que esto haya sucedido, se encuentran trabajando para que estos acontecimientos no sigan aconteciendo. Consideramos que es importante no adelantar juicios, que es importante esperar las investigaciones que se están desarrollando. El municipio por lo pronto con su policía municipal estará patrullando. Nosotros en Altozano, en toda la zona, incluso está ahí la unidad de respuesta inmediata, una de las unidades que tiene hoy en día la policía municipal y estaremos atentos y por supuesto dispuestos a poder informar lo que las autoridades competentes nos digan al respecto. Solicitar una base de operaciones mixtas o cambiar alguna que se encuentran dentro de estas tres colonias hacia Altozano, ¿hay alguna posibilidad o no contemplar? Con imágenes de Ricardo Sánchez, Arturo Villa Gómez.